Nacional del Vino de San Luis Potosí Degustación de más de 500 vinos, bodegas nacionales e internacionales, gastronomía, catas, música, maridaje, arte, en la mejor fiesta del verano. Décimo Festival Internacional del Vino de San Luis Potosí, el corazón del vino en México. 3 y 4 de junio en el Centro de las Artes de San Luis Potosí. Compra tus boletos en www.festivaldelvino.mx